El Alamá nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Una cosa es que Eduardo se peleó con uno de los alizandes Y otra cosa es que... Bueno, tú te... ¿Te parece que yo estoy marco, cojo, qué? Es que... No te conozco La vida te había oído hablar tan... Tan valentonado Tenme fe, Margarita Te tengo fe Pero al joven Camilo le tengo pavor ¿Quién? ¡Camilo, Isabel! Buenas, joven Camilo Vamos afuera para hablar, Jacinto Mejor hablamos aquí adentro, joven Camilo Tengo prisa Pues entonces, cuando usted tenga un tiempito Chaparrita, por favor Prepáranos dos cafecitos ¿Sabes qué, Jacinto? Mejor síbalos tú Sí, pues que... Tengo la ropa tendida y con este ventarrón Se me va a volar todita Con permiso, joven Camilo Se queda usted en su casa Dios mío Protégame, flaco, por favor Que el joven Camilo no me lo vaya a dejar como Santo Cristo Bueno Vamos a ver cuánto quieres Por entregarme los documentos del carro de mi padre ¿Y a usted qué le hace pensar que esos papeles están en venta? O me los das O te rompo la cara a golpes Indio igualado ¡Oíjame bien! Porque no se lo voy a repetir Usted a mí no me vuelve a poner una mano encima Y para que le quede bien claro Si a mí me llega a pasar algún golpecito Un moretón, no tan siquiera un rasguño Margarita ya sabe lo que hay que hacer ¡Y en cuanto a los papeles del mercado, carro! Usted ve todas las mañanas a las caballerizas de la hacienda Y yo le voy a ir diciendo que se necesita Para que yo no corra con el patrón Don Gonzalo A contarle dónde fue que usted dejó su carro ¿Me estás dando órdenes a mí, desgraciado? Más bien Húselo como un consejo Porque si a usted no le estuviera quitando el sueño Lo del coche de su padre No habría venido a mi casa Así que por eso Y para evitarle disgustos Ya sabe dónde lo va a estar esperando mi persona Y pues ahí vamos viendo Ay, flaco Te miro y no te conozco Soy el mismo, Margarita No más que ya me cansé de que el joven Camilo Me tuviera la bota puesta en el pescueso Te pido con el alma que recuerdes Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Aquí mi chamaca, donde la ves Pobre es enfermera Y de las buenas, ¿verdad? Poco, Martina Sí, manita Trabajo con un señor que es más bueno que el pan Además, me encargo de cuidar a una enfermita Tan tranquilita Que mi lata da Tenga, pa Aquí tiene pa sus gastos Pero mi hija André, no se me haga el remolón Tiene que pagar la renta La luz, el agua Sus medicamentos y todo lo demás Gracias, mi hijita Y que Dios te dé más Ven, manita Para tus gastos ¿Cómo crees? Si yo todavía te debo aquella lanita que me diste a guardar Y ahora pues sin chamba va a estar cañón que te la devuelva pronto Ni te apures por eso, mi Venus ¿Y ahora qué voy a hacer sin chamba y sin techo? Pues, ¿aquí nadie te está echando? ¿O sí? No, no, no faltaba más Te puedes quedar el tiempo que quieras, mi hija Gracias Pero yo tengo que ocuparme en algo Estoy seguro que trabajo No te va a faltar Pero eso de las luchas, pues Es mejor que lo dejes por la paz Pero es que Pues yo Aparte de las luchas No más de hacer una cosa Mira, mi hija, mira La vida te está dando otra oportunidad Eso de servirle tragos a los borrachos Pues Pues no es una muchacha decente La vida te está dando otra oportunidad Para tu tranquilidad Ya la investigué Y esa muchacha adquirió tu pañuelo En un tianguis de chácharas No debes preocuparte, Rebeca Tu verdadera identidad está a buen resguardo Porque las iniciales R y S de tu pañuelo Para ella no tienen Ningún significado Aurora Ha regresado al sitio Del que nunca Debió salir Si es verdad Que Aurora no tiene ninguna relación conmigo ¿Cuál es su nexo con Artemio Bravo? Debe ser algo turbio Tan turbio Como todo lo que rodea a ese miserable Aurora Quiera El demonio Que te vuelvas a cruzar en mi camino Porque en ti me cobraré Todo El daño Que me ha hecho Artemio Bravo Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste no perderme Tenemos que hablar, Aníbal ¿Ahora qué necesitas, Vladimir? Logré evitar un desastre ¿Y esto? Explícame, estas son algunas minutos de la junta directiva También están unos balances bancarios No entiendo cuál es el desastre ¿De dónde crees que conseguí estos documentos? Pues en la empresa donde trabajas ¿De dónde más? No, te equivocas Logré recuperarlos antes de que llegaran a las manos de la competencia ¿A qué te refieres? Que alguien de esta empresa le está pasando información a la familia Alvear Los dueños de Prolaza ¿Qué tal, Fernanda? Ya me enteré de las novedades Sabe de lo que le estoy hablando ¿Se refiere a que ya tienen el depósito que les hizo pago el Melica? Exactamente ¿Podemos reunirnos para hablar personalmente? Cuando usted diga, Fernanda Podría ser hoy mismo Sí ¿Qué le parece a las siete en su casa? De acuerdo Aquí la espero Aníbal te dio a mi oficina Sí ¿Por qué? ¿Te molesta? ¿O es que pronto piensa regresar a trabajar juntos? Estás de simpático Mejor térmíname de contarlo, Dimir Pues bueno Fernanda me dijo que si podíamos hablar Fue cuando corté la llamada contigo ¿Te acuerdas? Oh, obvio me imagino que entendiste el mensaje ¿Y de qué quería hablarte? Pobre de tu mujer Se ve que la está pasando muy mal Si te has puesto a pensar en eso ¿Te dijo algo de mí? Ella quiere que la ayude ¿A qué? ¿A qué? Pues ¿a qué va a hacer? ¿A dar con tu paradero? Antes de que se atrate a la policía ¿Eso te dijo así? ¿Tal cual? ¿Que la ayudes a buscarme? Bueno, así Tal cual Lo que creo que Fernanda quiere Es que yo con toda discreción Pregunte como cosa mía Por ti Entre Los amigos Los compañeros de la universidad Tus conocidos ¿Tú qué le dijiste? Que cuenta conmigo Pues ¿qué otra cosa le voy a decir? Tu esposa está tan desesperada Que está dispuesta a ofrecer una recompensa ¿Qué te parece? Es verdad lo que me estás diciendo Yo nunca bromearía con algo tan serio Fernanda te quiere Y está sufriendo Quiero Quiero la verdad, Vladimir Pues ¿En qué idioma quieres que te lo diga? Ella está decidida A pagar Para dar contigo Está desesperada por tener noticias tuyas Y lo más importante es que está segura de tu inocencia Y está dispuesta a ayudarte ¿Qué vas a hacer? Eso es precisamente lo que le estoy preguntando Fernanda Yo hice un negocio Con su familia Sí, eso me queda más que claro Lo que yo no entiendo Es cómo desembolsa Diez millones de dólares Sin haber aclarado las dudas que tiene sobre Camilo ¿Cómo? Supongo que Camilo No está actuando a nombre de la empresa Claro que no Nada más que la última vez que hablamos Pues... ¿Usted no me dijo que iba a depositar esa cantidad? Tienes razón, Fernanda Lo que no quería era... Generar un conflicto de intereses entre los miembros de su familia ¿Cómo un conflicto de intereses? Yo sabía que para su madrastra Era muy importante que le demostrara con hechos La seriedad del negocio Hoy todo cambió Y es que he seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es Para siempre Teيرos Ooooooooh Gracias por ver el video.